Bueno, y con la información nos vamos hasta Sucre, porque una jueza ha determinado dar libertad irrestricta para Yacir Molina, líder de la resistencia juvenil Cochala. Se liberó de la falta de elementos que acredita a Yacir Molina como autor directo de los hechos en la Fiscalía General, la gestión pasada. La decisión se dio a conocer después de más de cuatro horas de audiencia en la que partes como la Fiscalía y la defensa del imputado Molina presentaron sus cargos y descargos. Puede defenderse en absoluta libertad, pero tiene que asumir su defensa ante la Fiscalía, dijo la jueza. Recordemos que Yacir Molina, líder de la resistencia juvenil Cochala, es procesado por los delitos de uso de armas no convencionales, atentados contra bienes públicos y otros. Puesto la libertad irrestricta del señor Yacir Molina Lozada, en virtud de que si bien se han imputado casi diez tipos penales, se ha traído la misma prueba para cada uno de los tipos penales. Es decir, el Ministerio Público no ha desglosado prueba por prueba la situación de los elementos de cada delito. En el proceso, en todo esto, en todo que es ustedes, que es la prueba que se ha presentado por el Ministerio Público, no existe una sola declaración, un solo certificado médico que acredite que se hayan producido daños físicos a las personas o a los funcionarios de la Fiscalía Departamental. Porque nadie, nadie ha dicho que lo ha visto ahí, que lo ha visto haciendo esto y otro. Se han traído fotografías, todo, donde no se puede apreciar en ningún momento que este señor esté haciendo algo de lo que se ha dicho. Bueno, ¿qué dice a propósito de esta determinación Yacir Molina? Favorable para nosotros y pedir que la justicia deje de ser instrumentalizada para hacer persecuciones. Hay mujeres muy valerosas, como la señora Eva Copa, como la señora Janine Áñez, que están sufriendo una persecución. Bueno, es un derecho constitucional que todas las personas tenemos el derecho a la protesta, siempre y cuando sea pacífico. Valoramos la labor que hace la policía boliviana y las autoridades al permitir dichas movilizaciones pacíficas. Les pediríamos, por favor, cualquier tipo de dura consulta siempre se hagan conocer antes de emitir cualquier criterio de prensa.